Oigan los pajaritos del amor Y mira, ahí son los pajaritos del amor Dicen por ahí que recordar es vivir Vivir es amar y sonreír Tema dedicado para ustedes, ¡ahí va! ¡Ahí va! Que bailen solamente los novios Y los esposos ¡Ah! 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 La gente de Nicomatlán Aza Paranchita Y Carlos Angosa, California ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti, se llama todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una está luego sintiendo dolor sin ti Una persona con quien suspirar, una persona sin la timidad Todo lo encuentro en ti, se llama todo lo encuentro en ti Una mirada para la vida, una persona con luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte sonar, para nunca dejarte de amar Eres la más bella del amor, eso que me broma la besó Todo lo encuentro en ti, se llama todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una está luego sintiendo dolor sin ti Una palabra sincera de amor, una está luego sintiendo dolor sin ti Eres la más bella, una está luego sintiendo dolor sin ti Para Víctor, para Pikachu, hasta Toluquita la Bella Cien por ciento con amor Ya se aparece su tujada Reyes Carpinteros Organización Mago Sin Suerte Gran aniversario Se llama Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte sonar, para nunca dejarte de amar Eres la más bella del amor, eso que me broma la besó Escuchen la letra Todo lo encuentro en ti, se llama todo para mí Porque eres todo para mí Vámonos Reque Una caricia que me hace soñar, una manana soleada de amar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Se llama todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una está luego sintiendo dolor sin ti Ay, sin ti Una persona con quien suspirar, una sola sin intimidar, todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de su piel, flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú, todo eso eres tú Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte sonar, para nunca dejarte de amar Eres la más bella del amor, eso que me broma la besó Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Ya llegó otra guerrera Ay, 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 ay Al estilo de Estados Unidos Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres un destello del amor Estamos pasando imágenes Porque esto ya está lleno Ahí va Allá atrás, Julio Allá atrás Que se vayas a Tijuana, Baja California Moyo, Moyo, Moyo Toda la banda Moyo, signo Ajá Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para el amigo Elvis Para el amigo Elvis De la floreza Para nunca dejarte de amar Eres la más bella del amor Que sube amor, una razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres la más bella del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres la más bella del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres la más bella del amor Yres la más bella del amor Yres la más bella del amor Yres la más bella del amor Gracias.